¡Dámonos lento, compadre! ¡Que vivan los Pumas! ¡Hijol! A ver, si no hay afición, queremos decirles vamos a medir, vamos a medir a partir de este momento las mentadas de madre, ¿ok? Así es que también el de la cámara lo puede hacer, ¿eh? Sin hogar, ayuda. Vamos a ver. ¡Mentadas de madre! ¡Que vivan los Pumas! ¡Hijol! ¡Muy pocas mentadas, compadre! ¡Muy pocas mentadas, muy pocas! ¡Compadre! Tenga, compadre. Muchas gracias. ¡Chuladme, compadre! ¡Compadre! ¡Pásame la que sigue, compadre! ¡Compadre, pásame la que sigue! ¡Inche, compadre! ¡Inche, compadre, se tarda mucho, compadre! ¡Hala lento! Acá viene una chingona, lo que sea de cada quien. Y eso porque estamos en el escenario de la máquina. Vamos a ver, mentadas de madre. ¡Que viva el Cruz Azul! ¡Chuladme, no tiene mentadas! ¡No tiene mentadas! ¡Otra vez, va! ¡Otra vez, va! ¡Compadre! ¡Chúcame a la gente, compadre! ¡Que viva el Cruz Azul! ¡No tiene mentadas! ¡Compadre! ¡Venga, compadre! ¡Guardeme la en un lichito! ¿Ok? ¿Viene la bruna? ¡Viene la chingona! Vamos a ver si es cierto. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Pásame la otra chingona! ¡Hala! ¡Ah, ya! ¡Porque llegó! ¡Ay, ok! ¡Ah, no me asustó porque me llegó por detrás! ¡Venga! ¡Vamos a ver esta, eh! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos de mentadas de madre? ¡Que viva el América! ¡Viva el América! Espérame tantito, espérame tantito. Me emociona cuando escucho a la gente. ¡Que viva el América! Oye, dicen... Dicen que el América es un águila. Es un águila. Dicen que vuela. Dicen que vuela. No, está muy cabrona. ¡Ah! ¡De verdad! ¡Quiero ver! ¡Una! ¿Dijé, ya tienes efecto, Djé? ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Compadre! ¿Quién pasa tu bandera, compadre? ¿Verdad? Sí, corazón. Soy soltero, mamacita. Soy soltero. A ver que me está echando los perros. Sí, sí. Lo que sea que hay que... ¡Ok! ¡Vámonos entonces! Señoras y señores, ¿qué pasa, Díaz? Ahora sí. ¡Papárense todo a mi gente! Porque vamos a bailar con infinita música de tierra caliente. Tú lo dices, ¡Papárense todo a mi gente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡La pregunta! ¡La pregunta! Para todos los que están hasta allá al fondo Déjenme que me suba al segundo nivel Ah, chica, no, segundo nivel No hay segundo nivel Ok, los que están allá La pregunta ¿Echamos desmadre? Tengo que hablar bajito porque hay muchos niños Así es Otra vez, para que no escuchen los niños, ok La pregunta es ¿Echamos desmadre? Oye, pero ¿Echamos desmadre? Oye, en serio, en serio ¿Echamos desmadre? Ok, abrácese a todo el mundo Abrácese a todo el mundo, abrácese, abrácese Por parejas, por parejas Y como dice, mijo ¡Vamos! ¡Vamos! Más o tú no ves Más allá de tu nariz Oye, esa una flor No puedes hablar Tengo que ir tu voz Utilizando el corazón Todo el mundo, abrácese, abrácese, abrácese Suéleto Todo el mundo, abrazadito, abrazadito ¡Vamos! 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 Chau, chau. 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 Chau. Chau, chau.